La movimilidad, la movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas. La movimilidad, la movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas. La movimilidad, la movimilidad, la movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas. La movimilidad, la movimilidad, la movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas. La movimilidad, la movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas. La movimilidad, la movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas. La movimilidad, la movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas. La movimilidad, la movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas. La movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas. La movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas. La movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas. La movimilidad que hemos tenido, yo creo que ya quemamos algunas calorías, dime cuentas.